Salut a tous, c'est Jérôme. Oh là là. Hoy vamos a ver cómo se dicen las palabras en francés. Sí, sí, antes de hacer las presentaciones, antes de hablar de su mismo, tenemos que ver cómo se dicen las palabras en francés. Obvio, tienes que ver la pesadario. A, B, C, D, E, etc. Pero no es interesante en el vídeo. Tú puedes ver canciones aún por los niños. Es más divertido para ver el abecedario. Pero, ¿cómo se dicen las palabras en francés? ¿Cómo tú dices la capital de Francia? París. Sí, ¿verdad? París. No se dice París. Se dice Pari. ¿Y por qué no se dice París? París. Porque las letras finales en francés, en general, no se dice. Sobre todo la E, E, para ustedes, y la S, ES, en francés. Este vídeo será en dos partes. En primera parte vamos a ver entonces las letras finales. Y en una segunda vídeo vamos a ver que algunas vocales de francés hacen un sonido particular. Pero será después. ¿Qué hay entonces de las letras finales? Vamos a ver algunos ejemplos. Pues, algunas palabras. École. Voiture, Antibes, Paris, Table. École. Que significa Escuela en francés. Se ve que no se dice la E final. No se dice École. Voiture. Voiture. No se dice Voiture. Antibes. No se dice así. Se dice Antibes. París, entonces. No se dice París. Y Table. No se dice Table. Entonces tienes que imaginar así. Hop, 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 hop. Y hay que leer lo que queda. École, voiture, Antibes, Paris, Table. Será todo por este vídeo. Es muy corto, pero es muy importante de no decir las letras finales en francés. Y la próxima vez vamos a ver los grupos de vocal que hacen un sonido. A bientôt. Hasta pronto. A bientôt.